¿Qué ha hecho? Melón de Duarte busca, marca primero. Viene ahora, al remate, vino por el Huila, vino, vino, Tegue, vino. Garcés. ¡Gol! ¡Del Huila! Se pegó la rodadita Bayron Garcés. Jugado el América en defensa, yo reclamaba el gol. Y su majestad aparece con color amarillo, visitante. ¡El Huila suma! Lo dejaron rematar Neto Volpi. La vio pasar por el grito de gol del Huila. Duarte reclamaba una falta ya de Juan Pablo Segovia, pero cristaliza Bayron Garcés. El Huila uno de visitante América cero, Daniel. En un espor el canal que todos queremos. Mire, Tato, el fútbol tiene más de causalidad que de casualidad. Y es cierto que se necesitan los centímetros y la suerte. Pero el Atlético Huila había hecho un partido muy...